Hola, bienvenidos. Hoy les presentamos este nuevo proyecto que trata de acercar el teatro a la comunidad. Mi nombre es Elena, soy actriz y trabajo de psicóloga y hoy les voy a estar contando un poco de un personaje que me interesaba mucho, que me gusta, que se llama Blanche Dubois. Es la protagonista de Un tranvía llamado Deseo, que es una obra escrita en el año 1947 por Tennessee Williams. Tennessee Williams es un dramaturgo estadounidense que nació en 1911 y murió en 1983 con 71 años. Él tiene un gran talento para describir, para presentar personajes marginales con conflictivas internas bastante complejas, pero también creo yo tiene esta facilidad para delinearlos y permitirles jugar dentro de la trama de la obra esto de ir develándose a sí mismos sin contarse del todo. De hecho, él sufrió también marginación y discriminación por su condición de homosexual y de alcohólico y en su casa familiar su mamá sufría abusos por parte de su papá, lo que hoy llamaríamos violencia de género, así que seguramente algo de esta cuestión en él, más del condimento de su imaginación y su gran talento, es lo que dio como producto a estas obras maravillosas que nos dejó. En un tranvía llamado Deseo, la historia trata de cuando Blanche va a visitar a su hermana Estela, que vive con Stanley, que es el hombre con el que decidió casarse, y viven juntos en un barrio de inmigrantes, son todos estadounidenses hijos de inmigrantes, en Estados Unidos. La realidad con la que se encuentra es que es una zona bastante precaria, el departamento no tiene muchas comodidades, lo cual contrasta con la realidad donde ellas dos vienen, de una familia acomodada, educada, en fin. Llega con la excusa de unas vacaciones que le habían dado y trae una gran fragilidad, de histrionismo, mucho glamour, muchos vestidos, sombreros, perfumes, baños para tranquilizarse, como si tuvieran una realidad paralela. Este hecho de la visita inesperada a Stanley no le causa buena impresión y ya desde el primer momento empieza a dudar de Blanche cuando ella cuenta que la propiedad familiar de Estela y de ella había sido perdida en manos de algunos parientes que habían hecho mal administración. No le gusta y ahí algo de esta cuestión de la precariedad, de la impronta que presenta la obra en cuanto a cómo es Stanley, más bruto, más físico, pero con esta calle que podríamos decir que tiene, lo lleva a buscar a ver cómo es de verdad la verdad de Blanche y tiene conocidos en la ciudad donde ella viene y los manda a investigar. Mientras esto sucede, Blanche se nota que todo el tiempo está en una especie de impostación de este personaje que trata de ser agradable, femenino, sutil, en esta realidad que no condice para nada. Se encuentra con su hermana embarazada, recientemente embarazada, que es golpeada por Stanley, que sufre abusos psíquicos también por parte de él, pero que ella lo deja pasar y que lo toma como parte de este amor brutal. Bueno, igual dentro de este contexto ella trata de Blanche, de rescatarse a sí misma y consigue armar alguna realidad distinta que es consiguiendo atraer la atención de Mitch, que es un amigo del juego de póker de Stanley, al punto que él se compromete con ella, porque él está necesitando una buena mujer y ella está necesitando un hombre que la cuide. Bueno, en esta situación, de pronto cuando está Estela teniendo a su bebé en el hospital, ya Stanley ha descubierto la realidad de Blanche y la interpela. Estando solos en la casa tienen una conversación donde él pincha cada una de las fantasías que había traído también Blanche consigo y le pone sobre la mesa las cartas descubiertas. Blanche no lo niega. ¿Cuál es esa verdad, no? Bueno, la verdad es que Blanche se había casado muy joven con un hombre al que amaba mucho. Descubre accidentalmente a su marido en la cama con otro hombre. Blanche sigue adelante con su matrimonio y en una ocasión le cuenta a su marido que lo había descubierto y no sabiendo qué hacer con esto, el muchacho se suicida. Bueno, esto por supuesto que nos da cuenta del lugar que tenía la homosexualidad en esa época y cuánto se podía afrontar la realidad de una elección sexual, ¿no? Esto de tener que vivir también en una relación ficticia, en un matrimonio heterosexual para poder ser. En fin, luego de esta situación, Blanche busca llenar este vacío en los brazos de otros hombres, aparentemente en condiciones diversas y con muchos hombres. Pero al punto de confundirse lo suficiente como para, siendo maestra que ella era en esta ciudad, se involucra sexualmente con un alumno adolescente de 17 años. Lo que hace que la destierren en la ciudad, por supuesto. Y esto que ella llamó una vacación y que por eso iba de visita, bueno, en realidad había sido un destierro. Estarle y descubre todo esto, la interpela, ella no lo niega. No lo niega porque ella está en contacto con su verdad. Y de hecho, yo creo que ella huye constantemente de esta verdad y trata de taparla con estos vestidos, con estos trapos, con perfume, con todo lo que puede para armar una identidad nueva, una identidad ficticia, que la contenga más en alguna posibilidad de ser feliz, por decirlo, o ser normal. Ella le dice, yo no le miento a la gente, yo le llevo magia, la magia de lo que debería ser normal. Bueno, cuestión que hay en este contrapunto con Stanley, donde los dos juegan una energía, él, por supuesto, él es un hombre, pero ella juega una energía bastante más masculina, se lo confronta con otro tono, diríamos. Él viola su verdad, la verdad que ella había elegido llevar, va, busca hechos, y no solamente viola su verdad, sino que también, a partir de una tensión que habían venido jugando desde el primer encuentro, decide violarla físicamente. No queda muy claro, pero es una violación. Cuestión, ella pasa al siguiente acto, la obra, cuando Estela ya volvió de parir a su bebé, y pasó un tiempo, se nota que la están llevando hacia otro lado, y Estela se excusa, Blanche sí le contó lo que había sucedido, pero Estela le dice a una amiga que si ella le creyera a la hermana no podría seguir viviendo con Stanley. Entonces decide internarla a Blanche en una institución psiquiátrica y seguir con su vida como venía. Blanche, hasta en ese último momento, saca su carta de seducción y trata de seducir al médico que se la está llevando, diciendo que ella siempre dependió de la buena voluntad de los extraños. Esta obra, este personaje es complejo, es muy seductor, es triste, es solitario, es alcohólica ella también, pero todo el tiempo lo esconde, digamos, como esta cuestión de la multicapa, del vestido, del sombrero, como mucho trapo, mucha luz tenue, hace que vaya tapando cada vez más bagaje de todas las vicisitudes y las vejaciones que fue sufriendo. Y en la obra se muestra que quizá ella podría haber armado una nueva situación si no fuera que este cuñado trató de ir a buscar ahí una realidad para sacársela de encima a Blanche. Porque desde mi mirada también lo que hizo Blanche fue delatar lo que estaba sucediendo en esa casa. Como ellos no quieren dar cuenta de eso que estaba sucediendo en cuanto a la violencia, a la falta de respeto, a los abusos, bueno, saquémosnos a la loca de encima y sigamos negando a nuestra voluntad. Bueno, es un personaje que me gusta mucho, me parece que despliega un abanico de sentimientos que uno, como desde el punto de vista del espectador, no sabe bien cuál elegir o con cuál quedarse, pero es súper rico, muy desafiante, me gustaría mucho llevarlo al escenario porque plantea un desafío muy interesante y una complejidad afectiva muy florida. Así que, bueno, esta es mi visión, espero que les haya gustado y es una obra muy linda para que la disfruten. Si quieren, también hay una peli, ha sido llevada al cine, así que hay una película y, bueno, nos vemos en la próxima entrega. Chao.